Ya, vamos a relajarnos con esto de escribir una canción Escribe una canción, tengo hambre Una canción sobre un sándwich Oh, Baron Luco Y el presidente Ramón Va, muy fácil Baron Luco Una canción De tres estrofas A ver si no se va a alargar Ya que ese es un tema muy específico, muy inspirador Lo que puedo hacer es escribir una canción sobre un sándwich y el presidente Gabriel Boric Usando mi propio creativo Estoy en la plaza con hambre y sed, busco algo rico o barato para comer Veo un carrito de letrero que dice sándwich de Boric para todos los chilenos El sándwich de Boric Es el más sabroso y nutritivo de la ciudad Es el más sabroso y 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 ¡Gracias!